El saludo fraterno del alcalde de la Municipalidad Distrital de Echarate, el señor Oswaldo Torres. Estamos agradecidos tal vez de poder hoy día, de antesala, poder prácticamente nosotros compartir con nuestras beneficiarias, con nuestras madres, y nuestras madres, de acuerdo también al esmero y al esfuerzo que han hecho, van a poder ser ellas prácticamente acreedoras de estos premios. Tenemos premios que ustedes lo están viendo. Entonces estamos muy agradecidas y creo que estamos cumpliendo con el objetivo del proyecto, fortalecer las capacidades que prácticamente tienen marcado este objetivo y creo que hoy lo vamos a poder plasmar mediante la exposición de nuestras concursantes. Estoy muy agradecido por vuestra competencia, han hecho todo el esfuerzo. Felicitar al proyecto, al equipo técnico y a ustedes mamás que son participantes de este gran evento en donde están dando todos sus saberes en este tema tan importante para vuestros hijos. Bien, dicho todo ello, creo que quiero hacer hincapié a la importancia de este proyecto. Les voy a agradecer por invitarme a estar acá para poder participar en este evento. Muchas gracias. Representantes y coordinadores en general, bueno, es una fecha bastante importante el día de hoy donde nos reunimos en este espacio para mostrar los dotes culinarios de cada uno de ustedes que tienen, ya sea en postres, en refrescos, en diferentes alimentos ricos y nutritivos para nuestras niñas, niños, gestantes y población en general. Es un concurso, ¿no?, donde ya somos ganadores. Felicitarles por vuestra participación, que ya no está lejos, la verdad era que ya no sé que ha valido la pena que vengan. Así que tenemos que elegir nosotros un plato salado y un plato dulce. Se han traído tres salados o tres cosas, elegimos un ya. Y para acompañar esta masa morrita he traído una torrejita de beterraga que contiene huevo, espinaca, perejil, una avena. Esos son los ingredientes de la torrejita, que en estos dos alimentos contiene bastante hierro. Bueno, hoy día se ha hecho la querida Comisión Serán, que ha llevado un concurso específico de gastronómico, de alimentos nutritivos. Justamente el objetivo era que participen nuestras mamitas de lo que es la zona de Palma Real, ¿no? Y han participado todos los comités. Hemos tenido premios. Como ustedes han visto, hemos tenido hasta un quinto puesto, ¿no? Entonces, se les ha dado alimentos de primera necesidad. Ellas tienen a la mano, ¿no? En los platos se ha podido observar, ¿no? Productos con bastante aporte de hierro, ¿no? Entonces, dentro de sus productos se ha podido visualizar, tal vez, el plato, ¿no? Se ha usado, por ejemplo, lo que es el berro. Se ha podido usar la mara y cera. Incluso se ha podido usar la sangrecita. La guía de yuca, ¿no? Claro, la guía de yuca también ha usado. También lo que es la flor de plátano. La flor de plátano. Que ha podido también, nosotros hemos evaluado el tema también del sabor, ¿no? Las características organolécticas que puede tener este producto. Entonces, no se notaba, ¿no? Porque a veces hay rechazo del niño, ¿no? Entonces, eso ha sido agradable, prácticamente. Y eso también es lo que se ha evaluado. La palatividad que se puede tener este producto. Efectivamente, vamos a tener otro concurso en lo que es el Nacional de Echarate. Para nuestros comités de Echarate, ¿no? Entonces, ellos también van a estar prestos a estos concursos por comités. Nosotros estamos justamente haciendo que estos concursos por comités, también para poder evaluar el nivel de organización que tienen estos comités. Bueno, esto es lo que nos ha hecho. Pues considero que es una actividad en la cual se revalora, ¿no? Lo que las mamitas hacen a diario. Me parece muy interesante. También se han visto las habilidades culinarias de las mamitas, siempre sin descuidar, ¿no? La cantidad de proteínas, el valor nutritivo que tienen los alimentos. Muy buena actividad realizada por la gerencia de desarrollo social de nuestra Municipalidad Institutal de Echarate. Podemos combatir la anemia con nuestros propios productos. No es necesario, quizás, buscar algo elaborado, algo químico, ¿no? Exactamente. En lo natural, de repente, está todo lo que... Crece en nuestro medio, ¿no? Claro. Crece en nuestro medio, es orgánico, sin usar insecticidas. Entonces, es una buena alternativa y también que se desarrolle. Estas capacidades que tienen nuestras mamitas se están desarrollándose cada vez mejor. Y podemos evitar también que haya proliferación de anemia dentro de nuestro distrito, de nuestra comunidad. ¿Cómo vamos en ese tema de la comunidad de Coribeni? Los índices de anemia siempre las hay, ¿no? Pero es gracias también a que están trabajando las mamitas, que está disminuyendo poco a poco. Pero siempre hay el índice de anemia. Necesitamos también más fortalecimiento. Enseñarnos desde que tenemos los productos, tenemos que saber cuáles son, de repente, los valores nutritivos que tiene. Eso, de repente, nos falta un poco. Pero con estas capacitaciones se puede implementar mucho mejor. Estos concursos son una manera de motivar también, ¿no? Al tema de combatir la anemia. Exactamente, mediante estos concursos también podemos ver los lotes culinarios y también el nivel, ¿no?, de nutrientes que tienen las diferentes materias primas que tenemos dentro de nuestra comunidad. Tanto en las casitas, en las chacritas, ver, ¿no?, la manera de acomodarlos también y que sea un alimento nutritivo. Estas son las cosas que tenemos aquí, no nos resulta muy caro. Le pediría que sigan continuando, incentivando este tipo de proyectos, que se desarrolle más el tema social, ¿no? Es, de repente, uno de los eslabones que siempre dejamos un poco abandonados, pero el cual nosotros debemos enfocarnos más en ello para tener a futuro grandes resultados. Todos, buenas tardes. Mi nombre es Sheila Rivera Chacón. En esta oportunidad se ha participado en un curso nutritivo de comidas nutritivas que había organizado la Municipalidad de Zarate. Y en esta oportunidad se ha quedado en el primer puesto con un músico de sangrecita y arroz de chaval y quinoa y amón de hilo, ¿no? En esta oportunidad el proyecto de nutrición nos ha orientado bastante en cuestión de las comidas nutritivas, tanto para nuestros hijos, a las cuales en esta oportunidad hemos preparado todo a base de hierro, a base de sangrecita. En esta oportunidad, ¿no? Donde que a nosotros les ayuda bastante a aumentar la hemoglobina, ¿no? Para también disminuir la desnutrición en nuestra comunidad. En esta oportunidad, en los platos, que hemos preparado esta base de los productos de la zona, ¿no? El plátano de yaco, el plátano de seda, también encontramos acá, ¿no? En lo que cultivamos el cilantro, la hierbabuena, toda esa base de la zona, ¿no? Entonces, es más práctico las mamás de acá, lo podemos conseguir, ¿no? Porque hay algunas cosas que tenemos que buscar en el mercado. Es bueno que se hagan estas actividades, ya que es en bien de la salud de los niños. Me parece importante y que año tras año se tenga en cuenta de que la salud en los niños es muy importante. Y también la educación, porque muchos niños a veces saben lavar, saben así, como en la casa lo aprendieron. Pero es bueno que un especialista, un profesional nos apoye. Y también muchas gracias a nuestras autoridades que programen este tipo de actividades.